la dirección territorial cesar la guajira de la unidad de atención integral a las víctimas indemnizó a personas de la tercera edad en condición de discapacidad e integrantes del pueblo rom en el noroccidente del cesar con recursos del orden de los 430 millones de pesos casi 60 víctimas de desplazamiento secuestro homicidio y desaparición entre otros hechos victimizantes causados por el conflicto armado recibieron sus cartas de indemnización en los municipios de bosconia y el copey en el acto de entrega de las cartas con las respectivas medidas de bioseguridad como el distanciamiento y el uso de mascarillas y alcohol el director territorial víctor hugo mosquera les dio a los asistentes una charla antifraude y de buen uso de recursos esta ayuda que les brindan todos los colombianos a través del estado busca una dignificación recursos que ustedes pueden multiplicar al emprender una idea de negocio recordemos además que todos los trámites de la unidad son gratuitos nadie puede pedirles porcentajes por lo que hoy les entregamos aseguró mosquera galvis la unidad de atención a las víctimas ha entregado en el 2014 y el 2000 un histórico de recursos por 11 mil millones de pesos en bosconia solamente en 2009 se desembolsaron 1.400 millones y el año anterior una cifra récord de 3.400 millones con respecto al copey la cifra entre 2014 y 2020 se acerca a los 8 mil millones de pesos